¿Qué es la fotografía? Juntos hacíamos temas de historia del arte para que la gente comprendiera que es el arte contemporáneo y pudieran comprender lo que en las paredes estaba expuesto, para bien o para mal. Pero yo realmente no era muy feliz, me parecía que me estaba faltando a mí algo para ser verdaderamente feliz. También me di cuenta, como yo tenía el centro cultural dentro de la galería, me di cuenta de que la gente no va y busca el arte, a menos que verdaderamente estés muy comprometido con él. Entonces los coleccionistas y la gente que necesitaba ver el arte, tenía que hacer una cita, tenía que ir a esa cita, y era un encuentro muy cercano, digamos, y a veces la gente no le gusta eso, quiere ser como más anónimo. Entonces lo que hice fue definitivamente cambiar el concepto, reestructurar todo, porque a mí lo que realmente me ha gustado siempre es la fotografía. Yo estoy casada con un señor que es fotógrafo desde hace 40 años, o sea, estamos casados desde hace 40 años, y él es fotógrafo desde hace 40 años. Me interesa la fotografía, siempre me ha gustado mucho, me gusta mucho la literatura, entonces entendí y siempre me ha gustado la foto por eso, que hay muchas historias que se narran dentro de la fotografía. Y a mí me dice más, me gusta, me interesa, me gustan las técnicas, me gustan todas las herramientas que tienen en la fotografía. Así que decidí arriesgarme a hacer una exposición a la calle permanente sobre fotografía contemporánea mexicana. Entonces yo tenía toda esta facilidad como para tener colecciones, para poder comprar. Facilidad que ya no tengo más desde que yo tengo este espacio, yo he tenido que vender incluso cosas que son mías, para poder mantener y sostener un aparato tan importante como este. Entonces, la fotografía para mí ha sido algo como muy entrañable, te digo, especialmente en el terreno de contar historias. Y en la exposición que tenemos ahorita puesta, por ejemplo, todo inicia con el muro principal, que es un documento, que es una gran carta. Esa carta que se escribe en dos amigas a través de imágenes. Hay un signo, que es la palabra, y al mismo tiempo una imagen, y la imagen que cada una entiende a partir del signo. Entonces, esta correspondencia maravillosa. A pesar de eso, y ya es algo que me gusta mucho, ves las fotografías y tú vas a interactuar con ellas. Y a pesar de que están expuestas en toda la extensión de la palabra, ellas siguen anónimas, siguen crípticas. Tú no realmente sabes qué es lo que están pensando, qué están sintiendo. Tú puedes adivinar ciertas cosas, pero nada más. Entonces, en realidad, me gusta esa parte como muy íntima de las fotografías, que a pesar de ser un documento, a pesar de ser un registro, un documental, siempre está esta lectura, que es un poco lo de los libros, que si el libro está ahí pero no se abre, es como si no existiera. La fotografía está. Entonces, en el momento en que la miras, vas a crear tú misma una historia, tú misma vas a sentir que eres parte de ella, y a partir de tu experiencia y de tus conocimientos personales, le vas a dar un sentido específico a esa fotografía, que igual al artista ni se le había ocurrido. La fotografía mexicana en general está en una gran posición. Sin embargo, es muy interesante este fenómeno, no conocen a los fotógrafos mexicanos, salvo dos o tres nombres, grandes nombres, no han visto fotografía mexicana condecoránea. Y eso me llama muchísimo la atención, porque conocen desde luego al maestro Manuel Álvarez Bravo, por supuesto a la maestra Graciela Ituvide, algunos conocen a Flor Garduño, que es una fotógrafa importantísima, pero fuera de eso, a Frida Calle, desde luego Rivera, etcétera, este mundo, Tina Modod y Edward Weston, ya en la fotografía, etcétera. Sin embargo, cuando ven el stand, cuando ven mi galería, por ejemplo en Los Ángeles, bueno, te das cuenta que la sorpresa de la gente es increíble, cómo estamos, no nomás a la par, sino muchas veces mejor que otros países, que tenemos todo para ser los mejores, que lo que nos falta es eso, exposure, nos falta exponernos, nos falta irnos fuera de México, ¿sí? Aquí los artistas tienen sus becas, trabajan proyectos, hay cosas interesantísimas, documentales, ahí tenemos fotografía, retratos, personalidades, gente que se dedica a hacer muchísimas cosas, artistas, muy entregados, que no son conocidos en el extranjero. Entonces a mí me parece como muy importante que la fotografía mexicana se muestre y las ferias me han dado eso y la recepción de la gente es extraordinaria. Incluso en Los Ángeles hay unas personas que son coleccionistas de arte mexicano, de fotografía mexicana. Para mí fue una gran sorpresa porque yo no lo sabía, se acercaron a mí, conocían muy bien, por ejemplo, a Francisco Mata, a Yolanda Andrade, que ya son estos artistas que te digo que no son de ninguna manera emergentes, que son los grandes maestros de la juventud. A mí me toca, por la misma razón por la que decido ser una galería de fotografía, la parte de crear un mercado. La galería necesita mercado por varias razones. Yo no soy un museo y yo lo que quiero es poner en valor la obra de los artistas mexicanos. Los artistas mexicanos gastan en producción, gastan dinero en papeles, en impresiones, en montajes. Todo lo que hacen cuesta dinero. Y la galería también está haciendo su parte de promoción. Entonces, lo que yo estoy buscando es abrir un mercado de coleccionistas. No que compren eventualmente una foto o porque está barata o porque está chistosa o porque mira qué mona o porque me gustó sino que se conviertan en verdaderos coleccionistas y que busquen a un artista y que lo sigan y que lo sigan comprando. Porque pasa que pueden venir y comprar una obra y no los vuelves a ver. No se trata de eso, sino crear un coleccionismo. Y crear un coleccionismo es estar pendiente de esos coleccionistas, estar ofreciendo permanentemente la obra y darles a conocer a ellos y al público en general qué es lo que están haciendo y cómo han ido evolucionando. Esta foto que tuviste en esta exposición y que a lo mejor es la semilla de todo esto que estás ahora viendo y el discurso que se está presentando ahora. Entonces, para mí eso es como muy importante en muchísimos sentidos. Me está costando trabajo que entiendan que la fotografía cuesta dinero. Creen que es gratis y la gente piensa que si es una foto y simplemente tú le haces clic al obturador, tienes una foto. Entonces, me ha tocado también esta parte didáctica de que no, una fotografía es un proyecto, de que ahora más que nunca se distingue un fotógrafo de una fotografía, de alguien que toma una foto, nada más, sino que hay toda una estructura. Cada vez hay más herramientas que permiten al artista ser más creativo. Es como tener acuarelas, pasteles, óleos, mixta, collage. Es lo mismo, es tener una cámara análoga, una cámara digital, utilizar el Photoshop, utilizar distintos papeles, intervenirlos. Todo esto son herramientas que bien usadas y usadas con creatividad son verdaderas joyas. Yo tengo joyas de obra. Entonces, todo eso ha tenido que irlo hablando y hablando y hablando y de alguna manera se ha ido formando, se ha ido constituyendo un mercado bastante sólido de fotografía y casi siempre del mismo artista o se va moviendo a artistas que tienen algunas similitudes. Entonces, yo sí creo que es indispensable que la gente entienda de qué se trata la fotografía y eso me ha tocado, me ha tocado eso, me ha tocado el mercado. Pues me han tocado muchas cosas que es buenísimo en un lado porque al ser la única pues entonces vienen los mejores fotógrafos. Lo que tú ves aquí es lo mejor que hay en México. Yo creo que no hay nada peor para un artista y para la persona que lo entrevista que digas ¿qué estás haciendo? Ay, padrísimo. Lo tienes que ver. En ese momento a mí ya no me interesa verlo. Ya no me interesa. Tú tienes que estar enamorado de tu proyecto, tienes que saber explicármelo, tienes que saber decirme, tienes que saber convencerme de tu discurso, de tu concepto, de qué es lo que realmente estás tratando de proyectar y después ya que tengo yo esta hambre de ver lo que estás haciendo pues comprobar que lo que me estás diciendo como concepto está en las fotografías, que si hay una congruencia, que si hay una coherencia, que ciertamente existe este concepto que me estás diciendo que está en un papel, que sí se está cumpliendo. yo a los emergentes no tengo absolutamente no si un emergente viene y me presento un proyectazo adelante porque yo no tengo barreras en ese sentido. Lo que ocurre es que es un espacio solamente es este espacio. Entonces yo tengo que irme con mucho cuidado para crear primero una reputación para que quienes están ya dentro de la galería y los que entran tengan la misma calidad para que estén todos al que va creciendo que llegue y se ponga al nivel de este otro y este siga creciendo entonces todos es juntar fuerzas para poder crecer. Es algo bien complicado es todo un urdimbre hay que tejerlo hay que construirlo hay que mirar yo veo fotografías todos los días eso sí te puedo decir todos los portafolios que me mandan que son como vamos a poner un promedio al día cinco portafolios los veo todos todos y contesto siempre muchas gracias o si me interesa o no me interesa o ya lo vi pero siempre los veo y siempre los veo porque igual ahí hay una joya pero también hay que entender que si yo tengo veinticinco artistas yo tengo que ver por los veinticinco no puedo tener treinta no me daría tiempo no los trataría como se merecen no habría imagínate si tienes veinticinco y haces una individual para cada uno ya son dos años mis artistas todos son fotógrafos todos son artistas y se dedican a eso no es un hobby no es un pasatiempo no es algo que hacen además de sino que es una obra autoral y para eso se necesita también mucha fuerza y los respeto profundamente por eso mira el balance es yo les voy a contar algo muy lindo y lo voy a compartir con ustedes hoy recibí un sobre del Metropolitan Museum of Art de Nueva York del Metro abro el sobre hasta lo rompí porque me dijeron que quieren la carta y en esa carta dice que les interesan mis catálogos que los incluye en mi mailing list que quieren saber cuáles son las exposiciones que tengo cuando recibes ese tipo de cosas te das cuenta que hay resonancia que si alguien está viéndote fuera de México porque yo estoy aquí metida en estas paredes y no me estoy a veces dando cuenta de qué está pasando afuera ya me dio mucho gusto la verdad voy a juntar todos los catálogos vamos a mandar los catálogos virtuales también por supuesto los vamos a agregar a nuestra lista de correspondencia y bueno todo esto son a lo mejor parece que son tonterías sin embargo que una institución como el MET me escriba a mí que soy chiquita aquí para decirme quiero tus catálogos yo me sentí muy contenta la verdad o que venga el Mopa y me diga que quiere hacer algo de Latinoamérica conmigo o cosas así el primer día que yo empecé aquí empecé con un gran miedo con pues toda la aventura está por venir diario me la juego porque es todos los días los gastos son bárbaros este y pues hay como muchas implicaciones dentro de la galería de todo el trabajo que se hace en la oficina sin embargo creo que hemos estado cumpliendo metas y a veces este gustito que me dieron hoy me sirve y me alimenta como para un buen rato porque de repente tengo días muy oscuros como el de ayer que fue brutal entonces así se va se va mediando creo que hemos avanzado mucho creo que estamos posicionando la fotografía mexicana de verdad muy bien y bueno pues este ojalá que toda la comunidad fotográfica mexicana nos uniéramos para poder todos juntos tener un mismo proyecto de salir al mundo y mostrar lo que lo que se está haciendo aquí sin intereses personales de salir Gracias.